¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades pero te interesan sus recompensas? Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea, puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cualquiera de las incursiones, obtener cualquiera de los exóticos y mucho más, esto está enfocado a aquellos de vosotros que como os digo no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios, así que si os interesa este es el que más puedo recomendar con una puntuación de 5 de 5 en Trusco, es decir la mejor, y como os digo son los mejores, así que si os interesa links, descuento abajo en la descripción. Tenemos puñado de noticias así que vamos rápido con ellas, para empezar tenemos el emblema que puede que esté linkeado al modo maestro de cámara de cristal que llega este martes 6 de julio, aquí tenéis el emblema en cuestión, es uno de los que compartí con vosotros antes de que lanzaran cámara de cristal, es el único que no hemos visto todavía, pero como veis está ligado a algún tipo de oferta especial, así que quizás tenga que ver con alguna de las ofertas de Bungie, ya sabéis, hay algunos que se obtienen a través de comprar algo o de participar en algún evento, o de completar un triunfo, personalmente creo que es más posible que esté relacionado a uno de los triunfos, vale, de cámara de cristal maestro, no creo que lo den solamente por completarlo, ya veremos, vale, de cualquier modo sí, bueno, si probablemente tengamos que hacer cámara de cristal maestro de un modo u otro para desplocar este emblema, al menos eso espero. Luego por otra parte, aquí tenemos a Ben, en fin, Ben nos dice que no deberíamos ser capaces de cambiar de armas u armadura en mitad de una partida de las pruebas, vale, y que le demos, bueno, que le den Bungie el tratamiento de los gran maestro, vale, es decir, que no puedas equipar, cambiar el equipamiento. Entonces, DMG, manager de la comunidad de Bungie, leyó esto y le respondió diciendo que han tenido conversaciones sobre esto internamente, vale, no es una, bueno, no te sientes muy bien, vale, cuando no tienes ningún tipo de capacidad de cambiar tus armas en una partida de las pruebas, vale, y potencialmente perder debido a ello, vale, y básicamente, ahí nos da un ejemplo, vale, ellos mismos lo probaron y dijeron que, por ejemplo, si te enfrentas a un equipo de tres escopeteros, vale, y en tu equipo hay dos francotiradores y un escopetero, pues, desearías poder cambiar y bueno, ese es un ejemplo entendible, ¿no? Es decir, es bastante entendible que en Trials se puedan cambiar las armas, bastante necesario en algunos casos. De cualquier modo dijo dicho eso, ¿y si pudiéramos bloquear solamente la armadura? Vale, eso evitaría que los jugadores puedan cambiar las piezas exóticas para sacar repartida a las supers cuando ya están activas y cosas similares, vale, no prometen nada, vale, pero están pensando en cambios como esos, vale, para darle a, bueno, para darle tratamiento a esos puntos de Trials, de pruebas o si es que necesitan mejoras. Entonces, es muy interesante que mencione la capacidad de bloquear solamente la armadura en lugar de todo el equipamiento, vale, eso sería único, algo que todavía no han hecho y me parece que para las pruebas sería genial porque vosotros pensad que hay mucha gente, vale, los más hardcore, que están utilizando un exótico que les va bien durante toda la partida, pero cuando cargan la super se cambian a un exótico que aumente los beneficios de esa super, lo cual en parte es lógico, lo que claro, no es que todo el mundo le saque partido a eso y también es algo que sí, que creo que debería ser tratado, porque hay muchos exóticos de esos de super que durante casi toda la partida no te interesan tener puestos, vale, porque es que solo sirven cuando tienes la super y lo que hace la gente es equipar uno que les sirve durante toda la partida cuando tienes la super se cambia, entonces eso podría resolver ese problema, sin duda, vale, y a ver si algunas otras sorpresas como esta porque como os digo es un cambio de sorpresa que no esperábamos y como os digo no prometen nada, vale, pero si llegaran a hacerlo sería algo que realmente no esperábamos como solución y que sinceramente, bueno, resolvería al menos esos problemitas de las pruebas, ¿sabes? en fin, cambiando de tema, tenemos los exóticos de Chur, vale, esta semana nos ha traído Hackleberry, vale, el cual es un subfusil bastante bueno si tienes el catalizador, vale, con el catalizador la verdad lo recomiendo bastante, en cuanto al resto de exóticos que nos ha traído la verdad es que no merecen del todo la pena, vale, ahora por cierto me quitaré la webcam para que lo veáis de cualquier modo tenemos el casco en radar de Zopenko para cazador, vale, con bajos estados, vale, es que si viniera con buenos estados aún pero es que es un mal exótico con malos estados así que ese no lo recomiendo para nada luego tenemos protecciones Anteo con 65 eso y ya está un poco mejor, vale, pero es desde que las nerfean, bueno, tampoco es que se luzcan mucho, vale están más o menos bien, pero tampoco es que estén muy bien y finalmente tenemos fuego cromático para hechiceros a 62, tampoco recomendado, la verdad de todos modos, como siempre, en la descripción podréis verlo todo, vale, incluido también el mapa de las pruebas que es acantilado muerto y nos dan a la tercera victoria fusil de pulsos, a la quinta brazos, a la séptima subfusil y si es impecable, espada adepto experto y el modificador adepto experto pasando a otras noticias, me he entrado de esto gracias a Destiny Newscom, tendréis su Twitter abajo en la descripción básicamente destaca que Bungie está buscando a un científico de data para ocuparse del anti-cheat en particular recientemente, de hecho, contrataron a un ingeniero para ocuparse del anti-cheat, vale, ya está ocupado ese puesto ya no buscan más, así que ya está esa parte resuelta y ahora buscan un científico de data ahora, se supone que para la temporada 15 ya habrá anti-cheat, vale, incluso Bungie dijo que estaría preparado para... no sé si Bungie lo confirmó para la reina bruja, pero básicamente confirmó que está en ello los que me veis que están en ello, vale, y personalmente espero que sea para la temporada 15 incluso una filtración lo mencionaré, bueno, es como lo de menos, vale, que puede mencionar una filtración no creo que esto sea spoiler de nada, de cualquier modo sí, personalmente espero que para la próxima temporada junto con crossplay, que es algo muy importante, pues, que añadan también anti-cheat, vale, al menos mejor en el sistema luego por otra parte tenemos esto, vale, y es el DMG, manager de la comunidad de Bungie respondiendo a el catalizador de heredero aparente, bueno, el exótico en general lo cual es bastante cheto cuando te enfrentas a depende de qué enemigos porque es capaz de sobrevivir a disparos de pistolas solares, también a disparos de francotirador a la cabeza y bueno, o sea, todo lo que puedas imaginarte, la verdad que es súper resistente una vez activa el escudo con el catalizador además entonces, DMG básicamente les dijo que no tiene detalles de cuándo van a cambiarlo, vale, y de cómo van a cambiarlo pero el equipo está echándole un vistazo a cambios específicos para el pvp para tratar este tipo de imbalances, vale, para balancear este tipo de cosas y bueno, es interesante que haya respondido a esto, personalmente, cada vez que me encuentro uno de estos en plan staupe, staupe, o sea, tampoco digo, hay otros exóticos a los que quizás le puedes sacar más partido y moverte más con ellos y esto, pero cuando activas el escudo de esto te vuelves el peor enemigo de cualquiera en la partida así que es interesante que DMG haya respondido a eso luego, también tenemos esto de aquí, vale, y es que para los que os lo preguntéis nos dice destinynews.com podemos equipar modificadores adepto experto en las armas timelost vale, no sé en qué momento lo confirmaron, vale, las armas perdidas en el tiempo que obtendremos en la cámara de cristal, versión maestro, al completar los desafíos, ya lo expliqué el otro día pues también podremos aplicar los modificadores adepto experto era de esperar, vale, ya os dije de hecho que se podría, pero no sabía que había gente con dudas así que para los que tuvierais dudas, pues eso, ya está confirmado Pungi también ha confirmado que los modificadores adepto experto ya no, o sea, bueno, básicamente no te saldrán en la cámara de cristal dificultad maestro, vale, solamente son de pruebas de Osiris y también de los cofres de los asaltos de ocaso gran maestro luego, por otra parte, también nos dijo que pronto arreglarán el error del armero, vale, en el que no estaba recompensando con obras maestras esto está previsto para el martes, entre otras serie de cambios, mejoras que habrán solsticio, las armas de... de la luna y de Ciudad Unérica con nuevas ventajas y muchísimo más que se viene probablemente días de Pungi también, aunque estén silenciosos sobre ello, nos confirmaron que al menos regalarán un emblema así que es de esperar eso también ahora quería mostraros esto rápidamente, vale, es la muerte de Curia sí, aún seguimos investigando esta vaina porque aparentemente hay una textura dentro de ella y es bastante interesante, o sea, no me podía creer lo que estaba mencionando la gente en plan, pero quiero que os fijéis en... a ver cuando lo puedo ver mejor esto de aquí, ¿veis esto de aquí? esto claramente son pinchos, vale, es decir, parecen como de una armadura y no sé por qué me recuerda a Altares del Dolor y a ese tipo de colmena, vale, no sé de qué puede tratarse pero que yo sepa no lo hemos visto en Curia, vale, esto no lo hemos visto en Curia entonces, además de lo que analizamos el otro día, que parecía ser la proyección de Curia desapareciendo, es decir, dirigiéndose hacia una dirección en particular como si desapareciera la simulación o la proyección, lo que sea y además es súper raro que dejaras la cabeza y ya hablamos de ello en un actual día de cualquier modo, aparentemente hay una textura dentro de ella cuando muere o sea, esto me parece súper interesante y todavía no hemos llegado a una conclusión de que se puede tratar como os digo, lo que veo súper remarcable y lo que me ha hecho pensarme dos veces esto que están debatiendo y que están investigando son los pinchos que se pueden ver ahí, vale, o sea, claramente hay algún tipo de textura ahí dentro no sé si es algo que Bundy ha puesto para que lo veamos y lo investiguemos, vale como algún tipo de easter egg diría que sí, casi, porque había gente teorizando que podría tratarse de una textura de mapa de un cube map, vale, que a veces depende de qué ocasiones, no os lo voy a detallar ahora de cualquier modo no es un cube map, vale, o sea, esto no dudamos mucho que forma parte de un cube map así que bueno, decidme qué opináis, me pareció muy interesante, tendréis link a esto y al red que lo está investigando abajo en la descripción, vale, aquí lo tenéis como seguro lo tendréis abajo en la descripción si queréis investigar y ahora, algo súper interesante que ha descubierto HackNerds, de hecho un colega suyo le avisó de que en esta parte del trailer podemos ver un queche caído aquí, o sea, sí, y de hecho aquí también se ve otra especie de sombra que no sé si podría tener que ver con un queche igual es un edificio, pero esto claramente es un queche quiero que os fijéis en particular en esto de aquí, vale, estos dos spikes, como queráis llamarlos, estos dos pinchos y esta lucecita roja, vale, además también del contorno, en esta imagen la verdad se ve bastante bien edité otra para darle más contraste, pero creo que todo el mundo puede ver a lo que me estoy refiriendo o sea, un pedazo de queche de los caídos, probablemente de la casa de la luz, de los helix, mejor dicho aquí tenéis la imagen que he hecho yo para darle más contraste y también he añadido esta otra nave, vale, este otro queche para que podáis comparar lo que estoy destacando para empezar están los pinchos estos, los spikes, vale, podéis compararlo con esto y también esta luz roja, este pequeño detallito también se puede apreciar en este queche este queche no creo que sea exactamente igual a este o quizá lo estamos viendo desde otro ángulo el caso es que se ve mucho más grande que este de aquí vale, aunque sí, este es uno de los grandes en general depende del ángulo desde donde lo veas pero este en particular me parece que es más pequeño que este si lo comparamos, esta imagen está ampliada así que sí, o sea, una pedaza de reunión con los helix en la ciudad no sé si esto representa que llega más elixny de la casa de la luz, vale y que se van a instalar aquí, vale, o que vienen refuerzos podría ser incluso la reina Marasov que sabemos que utiliza naves de los elixny vale, así que la verdad hay muchas dudas personalmente no creo que sea Marasov ya supongo que para la próxima temporada la llegaremos a ver pero por otra parte es que hay muchas preguntas por ejemplo, no solo este pedazo de queche vale, que voy a dejarlo ahí por ahora sino también el que ocurrirá con la noche interminable hemos visto un solsticio de héroes que habrá sol vale, y es en plan, ¿en qué momento ocurrirá eso? porque luego en el epílogo, en el calendario aparece como si de hecho tengo el calendario aquí aparece como si estuviera la noche interminable otra vez el 10 de agosto una semana después de que termine solsticio en plan, no lo termino de entender, ¿sabes? me parece bastante intrigante todo lo que va a ocurrir durante las próximas semanas y como os digo, además de solsticio además de la dificultad de cámara de cristal las armas perdidas en el tiempo las armas de la luna las armas de ciudad onírica la actualización de sandbox también estará el día de Bungie y algo ocurrirá como mínimo os regalarán un emblema de otros cuatro bueno, y mira, pronto hablaré de todo lo que se viene el próximo martes ¿vale? al detalle así que atentos a eso pero por ahora hemos terminado las noticias espero que os haya gustado el vídeo si os haya parecido interesante de siempre que opináis sobre el pedazo de queche abajo en los comentarios espero que te hayáis un muy buen día suscribiros si no lo estáis y nos vemos oye decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!